12 del día, lista para romper el ayuno, me voy a hacer un café bulletproof, acá tengo un poco de café de esta mañana lo voy a poner unas 2 o 3 cucharadas de crema de leche alias heavy cream, otra fuente de grasa y de sabor espectacular voy a usar este MST en polvo de Perfect Keto y este es con matcha, matcha es té verde en polvo, muy rico también colágeno sin sabor, mezclo todo, caliento y listo Dios mio, que delicia Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, hoy es sábado 6 de agosto, 12 del día rompiendo el ayuno con este bulletproof, ese combito me encanta, de matcha, ahora últimamente que siempre uso colágeno sin sabor crema de leche queda tan cremoso, los que ya son parte del canal hace un tiempo me han oído decir esto mil veces yo soy como la tía que repite, pero pues estamos acá en vlogs con poca adición, compartiendo la vida real esto me recuerda a el té matcha latte que yo pedía en Starbucks como a los 18 años que recién volví para estudiar a universidad y bueno y todo lo que fue este mundo nuevo que encontré de hecho si es tu primera vez viendo uno de mis vlogs, bienvenido, acá te muestro todo lo que yo como en un día en mi estilo de vida cetogénico, después de 5 años en la dieta Keto, como la llevo yo, como funciona para mi hay muchas veces que yo a veces editando los videos digo como comí básicamente lo mismo 3 días seguidos y en otros momentos como por ejemplo cuando estaba de viaje es como comí absolutamente todas las comidas fuera de la casa por una semana, al final del día esto es lo que son estos vlogs, te muestro lo que yo como quiero que te de ideas, quiero que te sientas acompañado, pero de pronto no es lo que a ti te gusta ni lo que tú consigues en tu país, no pasa absolutamente nada, yo voy a seguir comiendo como a mi me gusta comer y tú encuentra esa forma que funcione, eso es clave bueno, ya siendo las 12 del día voy a pesar de ser sábado, después de los tacos de ayer volvimos a la casa relativamente temprano como 8 y media, 9 y media ya estaba noqueada después de ver o me vi casi toda una película de Liam Neeson creo que ese que se llama, es el de búsqueda implacable, el de Taken, que le secuestran a la hija y tiene mil habilidades bueno, no me vi esa pero me vi una nueva que está en Netflix que se llama como el camino del hielo o la carretera del hielo o Ice Road, no sé qué entonces donde interpreta el papel de un camionero de hielo, que yo amaba esa serie creo que eran Discovery sobre camioneros de hielo, bueno si quieren ver algo de esas películas donde no toca pensar y no solo quiere como relajarse está entretenida, todo lo que salga él a mí me parece entretenido me disfruto ver esas películas ya acabo de grabarles este café que es lo último que van a ver en el blog pero voy a poner esto al principio porque me di cuenta que cuando ustedes vean esto va a ser martes 9 de agosto y si no me han oído hablar del tema por los últimos dos meses hoy para ustedes, martes 9 de agosto sale a la venta mi nuevo libro, es un libro digital, virtual, ebook como todos mis otros libros, abajo en la cajita de descripción está el enlace lo pueden comprar por ahí, cuesta 15 dólares americanos si ustedes viven en un país afuera de Estados Unidos lo que los bancos hacen, y esto es cualquier banco del mundo es coge la compra en dólares y normalmente la convierte a tu moneda local entonces la mejor forma de saber cuánto es eso es poner en Google por ejemplo 15 dólares a pesos colombianos y ahí te lo va a convertir según la tasa del día sé que esa es una de las preguntas más comunes porque a pesar de que hay muchos de ustedes en Estados Unidos hay, mejor dicho, muchos otros en todos los países del mundo y la mayoría de países del mundo tienen su propia moneda entonces por eso es que es en dólares porque es como estándar estoy emocionadísima no sé qué vas a hablar del libro hoy porque de verdad los he tenido en todo el proceso solo sé que es una herramienta ya sea que lleven años o no en keto que quieran empezar, que quieran comenzar a comer bajo carbohidratos que quieran entender el por qué para mí eso es súper, súper importante no simplemente decirte haz esto o haz lo otro eso sería como la forma fácil, creo yo pero pues también hay gente que prefiere eso para mí si uno tiene el conocimiento ya con conocimiento hay poder y hay poder de tomar mejores decisiones en cómo nos alimentamos en cómo nos comportamos en cómo nos relacionamos con la comida y esa es la forma verdad en que mi relación con la comida ha cambiado entonces bueno sigamos con el blog este pequeño inserto al principio de acción entonces hoy me desperté temprano ya fui al gimnasio ya volví y ayer me convenció un libro que les quería comentar un poco que lo tenía comprado en el Kindle ya hace como un mes ¿dónde lo tengo? no lo tengo por allá algo que me gusta del Kindle que es esta tableta de Amazon en donde yo leo mis libros digitales es que ahí mismo está como la tienda entonces como si veo en algún video podcast o alguien me recomienda un libro a veces tiene lo compro de una si sé que es un libro que no voy a poder conseguir fácil en papel y ahí ya está y después no se me olvida eso me gusta un montón el Kindle me encanta para leer texto pero les confieso que los libros ya esto lo hemos hablado les he explicado a fondo yo porque dejé de vender mis libros de recetas en Amazon y por Kindle porque se ven horrible se ven horrible o si uno quiere que se vean bien como mi primer libro que tuve ahí por unos meses Amazon se queda como con el 70-80% de la venta entonces pues pues al final del día cuando uno vive de esto que Amazon se quede con el 70-80% para que tu libro tenga buen diseño no es viable pero bueno me estoy desviando les quiero hablar desde el libro que comencé se llama The Psychology of Overeating voy a ver si acá les pongo la portada de Nina Cahill o Kina esperen un segundo sé que la pérdida es Cahill pero esperen y lo digo bien nunca tengo ah nada que ver Kima Cargill The Psychology of Overeating entonces como la psicología de sobre comer y habla de la cultura de la comida y de la cultura del consumo y como pues la parte psicológica sí o sí afecta la forma en como nos relacionamos con la comida y tomamos decisiones de consumo hasta ahora lo comencé ayer entonces no sé voy 100 páginas pero estos primeros capítulos explica mucho uno ella que se ha dedicado los últimos 20 años de su vida ella es una psicóloga clínica con énfasis en entender la cultura del consumo y la comida como en la psiquis humana entonces como psicología de la comida que mejor dicho o sea estoy fascinada quiero ser mejor amiga de esta señora escribe súper chévere y todo lo que cuenta de su experiencia clínica y de investigación me parece súper súper relevante porque algo que ella dice es definitivamente cuando hay personas con desórdenes alimenticios y hay sobre consumo de comida que no necesariamente en todos los pacientes termina en obesidad cierto hay personas obesas que sobre consumieron comida o ciertos tipos de comida o algo hormonal pero también hay muchísimas personas que tienen una mala relación con la comida puede que se vean bien por fuera puede que estén dentro de un rango de peso normal pero la relación como de consumo obsesivo de la comida sin tener que ser bulimia ni nada de estos atracones puede ser bien bien interesante eso me gustó mucho también explica un poco como la relación que tiene pues la cultura del consumo en la que vivimos y un poco como que lo leo y como una y otra vez como a medida de que va avanzando nuestra sociedad un poco lo que nos han enseñado es entre más tengamos y entre más consumamos más arriba estamos dentro de cierta pirámide o jerarquía social cierto entonces ella hablaba y habla específicamente como de Estados Unidos que es donde ella ejerce y tiene su experiencia que personas de bajos recursos o lo que llaman con inseguridad alimentaria que puede que tengan suficiente comida su suficiente dinero pero no necesariamente este dinero de los ingresos va gastado a buena alimentación sino pues a televisores nuevos a tenis nuevos a vivir endeudados pero siempre hay como inseguridad alrededor de la comida que en la cultura estadounidense y en general de los países digamos potencias económicas mundiales llamémoslo hay este sentido en donde a las personas que tienen esta inseguridad alimentaria o no necesariamente hay suficientes recursos no necesariamente se enseña como a cambiar las prioridades y dejar al lado atrás un poco el consumismo sino cómo hacer funcionar que todavía haya consumo en qué sentido por ejemplo hoy en día y esto pues ha sido un gran problema en las últimas dos décadas tal vez en Estados Unidos es como los créditos tanto para casas como para de verdad lo que sea las tarjetas de crédito se volvieron tan fáciles de conseguir que una persona de 16 años puede que ya tenga 10 mil dólares de deuda entonces esto aunque pues así a grandes rasgos por encima puede que no tenga mucho que ver con la comida o suene como eso eso que tiene que ver después comienza a hablar de cómo se interrelacionan y es que cuando tenemos digamos que una obsesión con el consumo y digamos queremos comenzar a tener un estilo de alimentación más saludable pensamos que igual tenemos que comprar un millón de productos súper saludables entonces compramos el detox nunca hemos hecho ejercicio y en vez de comenzar como a caminar etcétera etcétera compramos lo que yo en algún momento les dije como si nunca han hecho ejercicio no compren un año de gimnasio primero metanse un mes y vean si les gustaría el gimnasio porque de pronto les va a gustar más crossfit pilates caminar en la calle practicar algún deporte entonces esta cultura que ella como que cuenta la historia de una de sus pacientes en donde también como que tenía tan dentro de su conducta el consumismo que pensaba que tras haber consumido algo malo la única forma como de empatar o como de perdonar eso que había hecho era consumir algo bueno entonces la señora salía de la señora salía del trabajo súper estresada y se comía un combo gigante en McDonald's y me río no juzgándolo sino como oigan yo fui a esa persona en la universidad yo para mí salir ir en mi carro escuchando música emo en tu sala lo que sea como ir a McDonald's a los 19, 20, 21, 22 años o a Wendy's específicamente a comerme una hamburguesa así de grande como que era mi compañía total entonces yo lo que decía así era llegaba a la casa y pues estaba llena y ya ni me sentía culpable la verdad esta paciente de ella lo que hacía era iba a la casa llegaba y se hacía como un smoothie saludable solo que este smoothie tenía medio mango un banano una remolacha piña mejor dicho terminaba siendo un smoothie según los cálculos de la doctora de mil calorías más de 100 gramos de azúcar entonces un poco como esta noción de que para dejar de consumir cosas negativas tenemos que consumir muchísimas cosas especiales me pareció muy muy interesante porque definitivamente cuando comenzamos un estilo de vida bajo en carbohidratos lo que yo les digo como que yo mis primeros años ni compraba cosas raras ni colágeno ni eso todo esto son cosas que hoy en día en mi contexto y en la posición que estoy en donde sé que me hacen bien lo puedo consumir pero algo que me gustó mucho en mi experiencia al comenzar keto yo no comencé a pensar en que son todos estos era chévere que no había de verdad yo agradezco que cuando yo comencé keto no había ni postres keto ni cereales keto ni pan keto ni endulzantes ni nada acá en Colombia porque pues me concentré en comedia real y ya después a lo largo de los años me he dado cuenta que a mí sí me sirve consumir este tipo de productos empacados me apoyan mi proceso y al final del día pues lo que funcione para uno es eso a todo esto voy que el libro está muy bueno les seguiré contando de eso y seguramente haré más videos a fondo al respecto de la psicología del sobreconsumo de comida y cómo la cultura del consumismo afecta a esa relación que tenemos con el consumo de la comida chévere me gustó me voy a tomar esto ahorita antes de sentarme a hablar con ustedes mientras me arreglaba tenía el tele sorprendido pero lo apagué mientras me siento a hablar con ustedes están dando un partido de Everton Chelsea vuelve el fútbol europeo y con ello mis fines de semana nada más feliz de verdad que ver fútbol voy a tomar esto y ahorita seguro entro de pronto dentro de poco comienzo a preparar el almuerzo y ya les muestro qué es voy a comenzar a preparar el almuerzo en como 12 y media esta mañana saqué a descongelar dos pedazos de chatas alias entrecot entonces los estoy condimentando marinando como media cucharadita de aceite de oliva y este lo dejo afuera para que lo vean Montreal Steak Seasoning me gusta bastante tiene a ver sal gruesa especias incluyendo pimienta roja negra ajo paprika bien chévere voy a dejar esto ahí que la carne termina de coger como temperatura ambiente y de vegetales voy a hacer vegetales salteados primero voy a picar el brócoli como en los florets como en los arbolitos lo voy a poner en el sartén con un poquito de agua como una mini hervor después lo doro y el pimentón pues ya les he mostrado una de mil veces como nos gusta hacerlo ya les muestro como va quedando que ponemos de topping creo que tal vez haya aguacate para acompañar y bueno que tal vez no 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 Mientras cocino Me acabo de hacer Mi termo grande 30 onzas de agua Hielo, le puse como una cucharada y media De vinagre Y también me gusta ponerle Una cucharadita de sal De bien sabe De verdad, muy muy bueno Se ha vuelto Mi bebida favorita Siempre les digo, o sea, lo de tomar vinagre Cuando más impacto tiene Sobre todo en cuanto a los picos de glucosa Es justo antes de una comida De 20 minutos antes de comenzar a comer A cuando ya estén comiendo Cuando se lo toman después de comer Igual tiene impacto Pero menos Y pues también lo pueden tomar Durante el día Siempre me preguntan ¿Cuántas veces? Pues No sé Dos, tres veces Está bien Porque A mí no me gusta decir las veces que quieran Porque ahora Quien quiere tomar 20 pasos de vinagre al día Y tampoco es la idea Pero pues lo pueden hacer antes de cada comida Si hacen tres comidas Sin problema Lo pueden hacer como yo Que me tomo como dos termos de esos al día A veces justo antes de las comidas A veces Como igual yo ya estoy comiendo bien bajo en carbohidratos Me gusta también por todos los otros efectos y beneficios que tiene No solo en la glucosa Entonces así van los pimentones El brócoli ya está listo Voy a esperar a que Mejor dicho Lo estoy como precociendo Estoy esperando que Carmen vuelva Para ya cuando esté acá Ahí sí Poner La carne Así quedó el plato entonces Casi todo el brócoli para mí Un poquito de pimentón con queso de cabra Medio aguacate Haz Salió divino Le puse un poco de sal Y la carne Que por lo general me gusta Dejarla reposar un par de minutos Y cortarla en una tabla Antes de ponerla en mi plato No sé Es como más cómodo Para mezclar todo Entonces esta va a ser la primera comida del día Y cortarla en mi plato 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 7 de la noche lista para comer Estoy como sin tanta hambre Entonces solo saqué dos tajadas de mi pan de molde integral Las puse en el sartén con un poquito de mantequilla para dorar A una le puse queso brie mientras seguía en el sartén para que se derrita Y acá tengo el medio aguacate, el medio me lo comí con el almuerzo Acá lo voy a poner directo sobre la tostada Que no se junte con el brie, pues no pasa nada Pero como para no mezclar sabores Como está suave lo espicho directamente sobre la tostada Y le voy a poner sartén, creo, de condimento Ya para cerrar el día Sleepy Time Celestial Seasonings Esta tiene manzanilla, tila estrella, valeriana Está bien rico Y después de, ya es el día 6 De usar la tetera No se imaginan lo feliz que me hace Si ustedes son como yo Todos los días tomando té Por 15 años Desde una ollita Vale la pena No tiene que ser esta Pero vale la pena Entonces con esto cerramos Nos vemos mañana No tiene que ser esta